¡Una bulla a Medellín! ¡Ey! 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 ¡Repario! Esto no es cachondeo Yo ya lo tendré presente Baby, yo voy a cuídate aunque tú no lo quieras Baby, yo voy a esperarte Si uno no puede hacer lo que se le dé la canción, ¿ves? ¡Él tiene que cantar cachondeo! ¿El público le está gustando? ¿Está embosonado? ¿Está arriba que es lo importante en ese momento? ¿No crees? ¡No quiero, no quiero! ¡Toma ruta! ¡Puta bocota de nada! Un cambio de piel estoy En esta celda estoy con tu recuerdo Sigo yo ¡Una bulla a Medellín! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dice así! ¡Dice así! Parecero, voy por vos He conocido aquí a mucha gente Tantas historias Tanto de mente Gente decente, supuestamente Banqueros ricos y hasta indigantes Pero ya pronto ya voy de camino Porque yo sé que este no es mi destino Saldré a buscar a los que yo he herido Pedí perdón por lo que han sufrido Baby, yo voy a esperarte, princesa Baby, yo voy a cuidarte, siempre estaré cerca Solo por tu ilusión Cambio de piel estoy Cambio de piel estoy En esta celda estoy con tu recuerdo Sigo yo ¡Ey! 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 ¡Parseros! ¡Princesas! ¡Se les quiere! Ray Sharp Records A los que no me quieren Paciencia, paciencia ¡Parseros! ¡Aplausos! Aplausos Aplausos